¿Alguna vez te has sentido lejos en Navidad enfrentando desafíos para compartir momentos especiales con los tuyos? ¿Qué harías si la distancia y circunstancias te impiden estar con la familia en Navidad y un giro inesperado te lleva a casa? ¿Has experimentado alguna vez un verdadero milagro navideño que haya transformado por completo tus festividades? ¿Qué tal amigos? Yo soy Jair y esto es Un Colombiano Pina y hoy les voy a hablar de The Shepard o El Pastor, la historia de un hombre que vuela en mitad de la noche cuando su brújula deja de funcionar. Nadie le responde por la radio y le queda poco combustible. Freddy es un valiente piloto joven, a pesar de su limitada experiencia, vive una noche inolvidable en 1957 en el norte de Alemania. Los pilotos de la Real Fuerza Aérea disfrutan de una velada nevada, compartiendo risas y lanzándose bolas de nieve. En medio de la diversión, Freddy llama a su madre para enviarle sus deseos navideños y comunicarle que, desafortunadamente, no obtuvo la licencia, aunque planea intentarlo nuevamente en un par de semanas. Con afectuosas despedidas, Freddy desea una feliz Navidad a su madre y a su adorada hermana. Después de finalizar la llamada, se dirige hacia su casillero donde observa la imagen de su pareja Lizzie. En ese lugar se encuentra con otro aviador que resultó herido durante la batalla de bolas de nieve. Esto implica que otro piloto podrá disfrutar de la Navidad en casa. Sin perder tiempo, Freddy se encamina a conversar con su superior solicitando la oportunidad para él. A pesar de haber superado recientemente la prueba de vuelo nocturno y a pesar de que la travesía se extiende por más de 60 minutos y que el recorrido es directo sobre el mar del norte y las previsiones indican un cielo despejado hasta la mañana siguiente, para Freddy esta travesía vale la pena. Aparentemente las circunstancias favorecen a Freddy, lo que lleva a su superior a darle permiso para emprender el viaje. Ansioso por la oportunidad de reunirse con su familia y su pareja, decide mantenerlo en secreto para sorprenderlos. Las instrucciones para Freddy incluyen elevarse a 27 mil pies sobre la costa holandesa en dirección al mar del norte, con un vuelo proyectado de 66 minutos. A pesar de contar con combustible para 88 minutos, se le advierte que al alcanzar la altitud debe mantener una velocidad constante, de 350 nudos. Además, el espacio aéreo estará cerrado al despegue, reservando el cielo exclusivamente para Freddy. Extendiendo buenos deseos a su superior y apresurándose a ascender a su aeronave, antes de iniciar el despegue verifica la presión de la cabina que debe ser nula antes de abrirse o cerrarse. Posteriormente, enciende el motor y con la asistencia de un guía se dirige hacia la pista número 4. Freddy se prepara para el despegue, esperando que la pista esté despejada y tras recibir la autorización por radio, acelera. Afortunadamente, experimenta un despliegue fluido dejando atrás la torre, la cual apaga sus luces tras su partida. En lo alto, todo parece marchar según lo previsto, con un cielo claro, tal como habían pronosticado. Sin embargo, surgen problemas cuando la brújula de Freddy comienza a fallar. La aguja comienza a girar en todas las direcciones, obstaculizando el seguimiento de su ruta. Freddy intenta corregir la situación activando un interruptor, pero sin éxito. Al buscar en su manual en busca de instrucciones para problemas con brújulas, no encuentra ninguna. Ante la falla, contacta al control de North Neilland para informar sobre el problema y solicitar una aproximación guiada por radio. Sin embargo, no recibe respuesta. En un intento desesperado, intenta establecer comunicación en varias ocasiones, cambiando el canal de emergencia, pero tampoco obtiene respuesta. Freddy comienza a experimentar ansiedad, ya que las múltiples fallas en sus instrumentos y la falta de respuesta de otros hacen que aterrizarse una tarea imposible. Después de respirar profundamente y recobrar la calma, se percata de que solo el altímetro y el anemómetro están operativos. Utilizando un mapa, intenta navegar de manera visual y toma la decisión de aterrizar en el aeropuerto más próximo. El medidor de combustible indica que solo le quedan 1.200 libras, por lo que debe apresurarse. Además, la presencia de niebla complica la visibilidad. Al dotar esto, Freddy reduce la velocidad y desciende a 10.000 pies para conservar combustible, comenzando los procedimientos de emergencia. Considera que la velocidad y dirección del viento pueden influir en la velocidad y trayectoria de la aeronave. Freddy surca los cielos en una trayectoria triangular, anhelando que su presencia aparezca en el radar, siendo esta su única esperanza. Después de unos minutos, el nivel de combustible alcanza un estado crítico con tan solo 700 libras. Y Freddy ruega al creador que lo libre de este aprieto. Suplica que envíe a alguien que le asista en el descenso. Contando con 300 libras de combustible, Freddy estima que le quedan 10 minutos antes de descender en medio del océano. Prosigue volando en el triángulo de viento, cuestionándose por qué nadie lo visualiza ni responde. Rápidamente llega al nivel de combustible de emergencia, indicando que cuenta con aproximadamente 5 minutos antes de descender. Mientras observa una imagen de Lizzie, Freddy percibe que al parecer ha superado el miedo. Su estado de ánimo se inclina hacia la tristeza por las experiencias que nunca vivirá y los destinos que nunca explorarán en conjunto. Su único deseo era regresar a casa para celebrar Navidad con ella. Concluye una nota expresando su pesar y declarando su amor. El descenso al mar parece inevitable. Y Freddy realiza una última llamada a todos los canales en un intento desesperado de establecer comunicación. En el firmamento se aprecia una hermosa aurora boreal y de repente, al mirar hacia abajo, percibe la presencia de otra aeronave a su lado. El piloto, denominado Johnny Cavanagh, se comunica con Freddy, quien de inmediato le solicita aproximación asistida. Sin embargo, Johnny no responde. Al parecer, Freddy puede escucharlo, pero Johnny no logra oír a Freddy. Entonces Freddy desciende para quedar a la misma altura de Johnny. Ambos intercambian saludos y Johnny confirma que no puede escucharlo. Le indica a Freddy que se comunique mediante señales manuales. Freddy informa sobre las fallas eléctricas y que solo cuenta con 3 minutos de combustible. Johnny le ordena alinearse con él y de inmediato inicia el descenso. Johnny comunica que restan 4 millas para el aterrizaje y da instrucciones de bajar el tren de aterrizaje y asegurarlo. A 3 millas, la niebla se intensifica y Johnny le solicita a Freddy que mantenga su ala visible. Cuando están a 2 millas, ambos descienden a una velocidad de 500 pies por minuto y el indicador de combustible de Freddy muestra 0 litros. A una milla del destino, reducen la velocidad a 110 nudos y luego Johnny indica a Freddy que continúe descendiendo a 300 pies por minuto. Finalmente, divisan la pista. Johnny desea una feliz navidad a Freddy antes de desaparecer en la densa niebla, mientras que Freddy logra aterrizar con éxito y leso. Al salir, avista a Johnny por última vez despidiéndose. En ese instante, se detiene un automóvil con un hombre que se identifica como el sargento Joe Marks. Invita a Freddy a subir al vehículo y a llevarlo al comedor, a lo que Freddy asiste complacido. Durante el trayecto, Freddy relata lo sucedido y cómo afortunadamente otro avión le brindó asistencia en el descenso. Sin embargo, lo que desconocía al sargento es que haya identificado la pista de aterrizaje, ya que no está operativa desde hace años y actualmente funciona únicamente como un depósito. Freddy descubre que se encuentra a 16 kilómetros de su destino y se disculpa por haber aterrizado en la pista incorrecta. No obstante, el sargento le asegura que no debe preocuparse. Freddy es conducido hasta un almacén donde solo se encuentra el sargento. Al llegar, Freddy intenta comunicarse con Lizzie, pero lamentablemente no logra establecer la conexión. Después se encuentra con el sargento quien estaba encendiendo la chimenea. Ambos inician una conversación y el sargento Joe comparte que ha estado allí desde el inicio de la guerra, cuando pusieron en funcionamiento esta pista. Por otro lado, Freddy menciona que, aparte de él, su padre también formó parte de la fuerza, pero trágicamente perdió la vida sobre Alemania. El sargento le indica que debe sentirse agradecido por la ausencia de guerra y espera no tener que enfrentar algo similar nuevamente. Entonces, Freddy observa un cuadro que captura su atención. Se acerca para examinarlo y, empleando su encendedor, descubre que representa a Johnny. Al indagar sobre él, el sargento relata que Johnny Kavanagh era un aviador canadiense que estuvo presente durante la guerra. Formaba parte de un escuadrón de reconocimiento especializado en volar mosquitos. El sargento considera que Johnny era excepcional, ya que curiosamente pertenecía a su misma unidad. Después de que su escuadrón regresaba tras marcar objetivos con bengalas en Alemania, Johnny recargaba su tanque de combustible y despegaba nuevamente para guiar a otras aeronaves de regreso. Siempre se aventuraba sobre el mar del norte en busca de aviones en apuros, en ocasiones enfrentándose a una niebla tan densa que las manos no eran visibles, tal como en esa noche. Sin embargo, cuando Freddy revela al sargento que fue Johnny quien lo asistió durante su descenso esa noche, éste le asegura que no es posible. Johnny realizó su última patrulla en una nochebuena del 43, hace 14 años. Se estrelló con su aeronave en alguna parte del mar del norte y nunca retornó. Al escuchar estas palabras, Freddy mantiene silencio y el sargento se despide deseándole una feliz navidad. Parece percibir el sonido de una aeronave sobre él y sale para observarla, pero en ese momento llega otro automóvil con dos oficiales en su interior. Le informan que lo detectaron en el radar y que luego desapareció, perdiendo su rastro justo en esta ubicación. Freddy les relata que aterrizó allí con asistencia y que un anciano le preservó la vida. Ambos oficiales muestran confusión y luego le comunican a Freddy que la pista cerró hace años al concluir la guerra y que desde entonces está abandonada. Freddy voltea a mirar y nota que en realidad todo está sumido en la oscuridad, ni siquiera se distingue la tenue luz de la chimenea. Después, ambos oficiales ofrecen llevar a Freddy de regreso a la civilización, indicándole que ya es Navidad. En la Segunda Guerra Mundial, cientos de pilotos de diversos países perdieron la vida, pero la cifra habría sido considerablemente mayor de no ser por la valentía y el sacrificio de los pilotos que los condujeron de vuelta a casa, reconocidos como los pastores. La película nos sumerge en la odisea de Freddy, un piloto en apuros que contra todo pronóstico encuentra ayuda inesperada. En muchas ocasiones, nuestras propias travesías personales se asemejan a la incertidumbre y desafíos que enfrenta Freddy en la trama. La vida real, especialmente para aquellos que trabajamos lejos de casa, puede presentar obstáculos que nos impiden compartir las festividades navideñas con nuestros seres queridos. Como Freddy, nos encontramos volando en la oscuridad de la distancia y la ausencia, anhelando un milagro navideño que nos acerque a casa. En estas circunstancias, cada encuentro con un ser querido se convierte en un regalo precioso, un paralelo a la sorprendente conexión entre Freddy y Johnny en la película. Al igual que en la pantalla, en la vida real, estos momentos inesperados y las conexiones imprevistas pueden ser la chispa que ilumina nuestra jornada y nos rescata de la soledad en las épocas festivas. Si te has sentido identificado con las luchas de estar lejos de casa durante las festividades, o simplemente aprecias las historias que tocan el corazón, te invito a explorar más reflexiones y análisis en el canal de Uncolombiano Opina. Aquí encontrarás experiencias y perspectivas que conectan con las realidades de muchos, y juntos exploramos cómo la empatía y el entendimiento pueden ser nuestros propios milagros navideños. Recuerda apoyar este canal dejando un like si te gusta este contenido. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si quieres que hable de alguna película, serie o alguna historia, déjame en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video con más de Uncolombiano Opina. Adiós.